Con otro buen inicio de partido, los guerreros de Oaxaca de la mano del Chepe Martínez y Daniel Guerrero vencen a domicilio a los Broncos de Reynosa y se quedan con dos de tres partidos. El tercero de la serie tuvo como abridores a Daniel Guerrero y a Rogelio Martínez, quienes al final se llevaron la victoria y derrota respectivamente. El primer ataque bélico fue fabricado en la parte alta de la segunda entrada. Con un corredor en los senderos, José Martínez conectó su sexto cuadrangular de la temporada y puso el 2-0 a favor de Oaxaca. Al siguiente capítulo, los guerreros de Oaxaca volvieron a conseguir dos carreras más. El norteamericano Harper produjo la tercera y el mismo Martínez la cuarta para su novena. La reacción de los locales se dio al cierre de la quinta tanda. Miguel Torrero bateó sencillo al jardín izquierdo con el que Presichi timbró el 1-4. La ventaja volvió a ser de 4 en la alta del sexto rollo, cuando con error de Presichi, Alejandro González se descolgó de la antesala al Pentágono. Ya con Jeff y Barra en la lomita, los locales consiguieron dos carreras más al cierre de la partídica. Torrero y Agramón consiguieron dobletes productores con los que la pizarra se colocó 5-3. Escorque se modificó hasta el último inning. Tanto guerreros como broncos anotaron una más para dejar tirilla final de 6 carreras a 4 a favor de la tribu. Con la actuación de 5 entradas completas y una carrera limpia en contra, Guerrero llegó a 4 triunfos con mismo número de descalabros. Rogelio Martínez únicamente aguantó 2 innings y 2 tercios en los que la ofensiva bélica le hizo 4 rayitas. Fernando Nieve alcanzó 17 rescates en la temporada, retirando la novena entrada. El equipo de la verde antequera se traslada este día al Palacio Sultán para enfrentar en serie de fin de semana a los Sultanes de Monterrey. Informo para MVM Deportes, Pablo Vázquez.